Procas y Edgaitis, viaja con el equipo, ¿se encuentra bien? Sí, ayer se entrenó normal y estará en el equipo. Bueno, Olimpiakos sin espanolís, ¿qué Olimpiakos se puede ver? Es un jugador que ha marcado una época, indudablemente, ¿qué Olimpiakos espera? Sí, bueno, es una leyenda de Olimpiakos, de vamos, este europeo, ha acabado su carrera, pero Olimpiakos es un totalmente diferente equipo, muy agresivo, muy tenso, muy rápido, atlético, juegan diferente que cuando él jugaba. Es Lucas, Dorsey, bueno, hay muchos jugadores conocidos que le dan mucho dinamismo, ¿no? Tienen mucho peligro, sobre todo creo que es un equipo que roba muchos balones, tiene muchos contraatajes, muchos rebotes ofensivos, tenemos que intentar todo para jugar 5x5 contra ellos. Álex Barrera, incorporación temporal, ¿no? ¿Os ayudará? Sí, espero que nos ayudará, porque estos jóvenes que entrenaban con nosotros tenían que ir con su equipo, entonces necesitamos un jugador y espero que nos pueda ayudar. Comienza, Luzco, una andadura más en esta competición, ¿qué esperas del equipo? ¿Dónde puede llegar? No sé si es momento de hablar de objetivos. Bueno, difícil, pero va a estar una Euroliga este año muy dura para nosotros, muy difícil. Pero intentaremos a dar todo. Decía que de la derrota del Juventud hay que aprender, hay que mejorar. Mira, nosotros podemos perder, como todo el mundo que puede perder y jugar mal, pero no como hemos hecho contra Juventud y eso tiene que aprender todo el mundo. Bueno, yo creo que Olimpiakos tiene este pivot alto, pero más que hace la diferencia son esos pequeños atléticos, rápidos, donde hacen la diferencia, pero ya veremos. ¿Es verdad que el año pasado... ¿Es verdad que el año pasado... ¿Es verdad que las conclusiones de lo ocurrido en Badalona? Sí, 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 espero que sí. ¿Es verdad que el año pasado Folos hizo daño con Asbel, ¿verdad? Los partidos que jugasteis. Probablemente sí. Vale, gracias. Buen viaje. Gracias. Gracias.